Y ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido y nada más se nos olvidó mencionar que todo lo que se recaude de la venta del libro, salir del closet va para una fundación que se llama cuentaconmigo.org.mx que ayuda a la gente en diversos problemas con la diversidad sexual Entonces acuérdense, todo lo que se recaude de la venta va para la fundación, así es que hay que apoyar Y ahora nos van a platicar de este maravilloso lugar en el cual gracias por prestarnos, darnos las facilidades para hacer estas entrevistas y que pues más bien ahora tú te toca que invites al público Porque bueno, ya vieron estas imágenes de lo lindo que se ve aquí comer así, viendo a los patitos, el bosque La vista al lago Bueno, muy lindo, pero a ver, cuéntanos un poquito, a ver Sí, a ver Un poquito cómo, qué es estos platillos tan deliciosos y suculentos que se ven aquí en esta mesa Pues mira, te comento un poquito de los platillos que tenemos aquí en la mesa Tenemos una ensalada que es la ensalada de la casa, está hecha con una base de lechugas Viene con pollo a la plancha, diferentes tipos de manzana, manzana verde, manzana roja Un poco de amaranto espolvoreado y con unos toques de pimiento morrón que le dan un toque especial Tenemos en el centro un filete en salsa de ciruela Va sobre una tortita de papa que viene rellena de queso Oaxaca, que está muy bueno Y se ve que se derretó Así sale derretido, queda muy muy bueno Y bueno, el término que tú gustes, eso es a preferencia del invitado, ¿no? Y al final tenemos también unos tacos de camarón Que es una tortilla de harina Viene con una costra de queso Viene con diferentes coles Col blanca, col morada Un poquito de aguacate Y un aderezo de chipotle que queda espectacular A mí ya se me antojó todo Pero aparte, antes de que se me vaya el avión y se nos acabe el programa Van a ser actividades importantes para ahora el mes de septiembre Es correcto De entrada ya tenemos el chile en nogada Que es tradición en todos lados Los invitamos para que vengan a conocernos y a probar el chile en nogada Y adicional, también queremos invitarlos a la fiesta del 15 de septiembre Noche mexicana que tenemos Donde tenemos variedad de juegos artificiales alrededor del lago Eso es lo que te iba a decir, se va a ver súper padre ¿Hay que apartar mesa o combo? Sí, es previo a reservación Tenemos, como les decía, juegos artificiales Tenemos juegos de feria Hay un buffet mexicano Va a haber mariachi, música en vivo Entonces se va a poner muy padre el ambiente Dime los costos de una vez La reservación está en 685 pesos Está muy accesible Y tenemos toda una variedad de entretenimiento Vas a estar seguro Vas a estar en un lugar bonito Nadie te va a estorbar para ver los juegos artificiales Exacto, la vista va a estar fenomenal Música, me imagino Música mexicana, grupo en vivo Y tenemos el mariachi también No, bueno Oye, ¿y hay algún menú especial que manejen los fines de semana? Quiero pensar que hay más fluencia de gente Por toda la gente que viene también a correr y todo Los niños, para que vengan a caminar, correr Por supuesto, es muy conocido nuestro brunch sabatino y dominical Empieza a partir de las 8 de la mañana Y termina hasta las 6 de la tarde Entonces, ese es muy conocido ya del restaurante Es parte de la tradición de este restaurante Si tú vienes aquí al restaurante del bosque Hay un platillo que si yo llego aquí no me puedo ir sin probarlo ¿Cuál es? Pues mira, es diversidad de gustos A mí en lo particular me encanta la pechuga rellena de plátano macho Que viene sobre una cama de arroz y con un toque de mole Esa combinación está muy buena y es clásica de la casa Bueno, aparte del pan, porque déjenme decirles que ya nosotros estuvimos enterándole del pan Que está delicioso, suavecito, con nuez, rico ¿Hay algún teléfono donde la gente se puede comunicar para ir reservando lo de la noche mexicana? Claro, por supuesto, mira, las reservaciones las tenemos al 5516-4214 O al 5515-4652 Acuérdense, no dejen al último, empiecen a apartar sus lugares porque se acaban Hay fechas que se llenan muy rápido, que siempre busca la gente algo diferente en estas fechas Porque realmente se antoja siempre celebrar, pero no un lugar lindo, ¿no? Sí, con la familia Y aquí, bueno, ¿qué más? Y acuérdense, es restaurante del bosque que está ubicado en la segunda sección de Chapultepec Ajá, en el Lago Menor En el Lago Menor, que puedes accesar más fácil por Constituyentes, ¿verdad? Por Constituyentes es la granja Sí, para que no se nos pierdan, tú dinos la ruta Sí, por Constituyentes está súper fácil, es la ruta más fácil A ver, pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas Y dejarnos grabar con esta vista No, al contrario, gracias a ustedes No, a ti, nosotros nos despedimos, si recuerden Del restaurante del bosque, ¿está abierto de qué horario a qué horario? De 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo Ah, y además vimos que también se puede rentar para eventos especiales, ¿no? Es correcto, también hacemos fiestas desde bodas, 15 años, graduaciones, tenemos de todo O sea, transformamos el lugar para ustedes ¿Por qué me pasa que siempre que voy a un lado digo, ahora me quiero casar ahí? Cada vez que voy a un lugar me gusta más, entonces ahora me quiero casar aquí Porque imagínate con esta vista Ya sí quiere casar, fuertes declaraciones ¿No han visto un programa que va a salir especial de solo para mujeres? Es que yo no dije con quién Donde la señora negó a su marido y ahora resulta que ya se quiere casar Ya me quiero casar aquí, bueno, con uno de solo para mujeres No, no es cierto, yo no dije eso Bueno, a ver, muchísimas gracias Gracias a ustedes Nos despedimos y recuerden seguirnos en nuestro próximo programa aquí en Todo Incluido Porque de nada, he hecho en la tele que bueno y nos vemos Muchas gracias Y gracias aquí a Restaurante del Bosque Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!